Un saludo a todos los Crazies y a todos los Simmers que me acompañan en este nuevo capítulo de la guía de misiones para los Sims Replay. En esta ocasión tenemos una nueva misión de búsqueda disponible. Dice aquí Brie, la artista de las reformas, ha vuelto a la ciudad. ¿Habrá venido para compartir su conocimiento sobre los balcones? Habla con ella en el centro social para descubrirlo. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a hacer esta misión nuevamente con la familia Brown. Híjole, pues aquí la señora Brown tuvo un pequeño accidente. Bueno, por dato nos puede llegar a pasar, así que no se burlen. Bueno, de cualquier forma, este es nuestro centro social. Si no lo tienen construido, bueno, pues habrá que construirlo, por supuesto. Y aquí es donde nos vamos a meter para iniciar con la misión de los balcones. Aquí podemos ver a Brie haciendo malabares con los martillos como de costumbre y un pequeño icono sobre su cabeza con el cual podemos iniciar la misión cuando nosotros estemos preparados para ello. Nos dice aquí, ayuda a Brie con su próximo programa y te lo agradecerá con balcones alucinantes para que tus casas luzcan a otro nivel. Escaleras de exterior, macetas para darle vida a tu casa y maravillosos paneles de privacidad multiusos. Bueno chicos, quiero comentar algo brevemente y es que he estado leyendo muchos reportes de personas a los cuales no les aparece esta misión o tienen algún problema para comenzarla. Y bueno, yo personalmente juego también con varias partidas, no solo con una, tengo varias ciudades. Y también estoy teniendo problemas en algunas ciudades porque no me aparece la misión. Entonces, por el momento no sabría muy bien qué consejo darles porque todavía estoy trabajando en ello. Si llego a encontrar alguna solución, ya saben que se las comparto con mucho gusto, ya sea en un video o aquí en la descripción de este mismo video. Por el momento lo único que les puedo aconsejar es que intenten reinstalar la aplicación. A veces con eso se soluciona y a veces no. Pero bueno, esperemos que los desarrolladores del juego estén al tanto de estos problemas y traten de solucionarlo, aunque sea para una próxima actualización. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con Bricolocura Balcones para Tortolitos. Comenzar la misión. Completa esta misión para aprender a construir y personalizar balcones. Muy bien. Vamos a ver qué nos espera. Saludar a Bri. Ha vuelto Bri, la artista de las reformas. La última vez que la vio, que la, perdón, que la vio tu sim, lo ayudó a construir un patio y mencionó algo sobre balcones cuando se marchó. ¿Habrá vuelto por eso? Haz que un sim hable con Bri en el centro social. Muy bien, vamos a traer ahora sí a uno de los Brown, que están aquí de visita. Y una visita muy especial en mi ciudad. A ver, a Linda. Ok, vamos a platicar aquí con Bri. Vamos a decirle hola. Hola, Bri. Muy bien. Voy a adelantar esto para que prosigamos con los demás objetivos. Preguntar a Bri qué tal es nuestro siguiente objetivo. Bri se esfuerza por parecer animada, pero su saludo ha sonado muy desinflado. Trae los hombros caídos y tiene ojeras. Aquí pasa algo. Haz que un simple pregunte a Bri qué tal en el centro social. Bueno, pues no parece tan desanimada, haciendo malabares con martillos, pero bueno. Vamos a preguntarle a ver qué tal. ¿Qué tal está? A lo mejor está deprimida, tiene algún problema, la dejó el novio, no sé. Vamos a adelantar. A ver qué nos cuenta Bri de su vida. Ver un maratón de Bricolocura es nuestro siguiente objetivo. La tele no está contenta con el resultado del programa y ha pedido uno impresionante sobre balcones. Bri podría perder el programa si no se le ocurre un tema. A lo mejor se le ocurre algo a tu sim, se repasa las temporadas de Bricolocura. Haz que un simple maratón de Bricolocura en una televisión. Uy, creo que le fue muy mal en el episodio pasado que grabó con nosotros, pero ¿cómo puede ser eso si mis sims son unas estrellas de la televisión? Parece que, bueno, no le ayudamos mucho que digamos. Seguimos en esta posada sin terminar. No sé si tenemos tele por aquí. Ah, sí, aquí hay una. Y vamos a ver el maratón de Bricolaje Casero. Que dura 12 horas y 30 minutos. Se va a ver, yo creo, todas las temporadas o no sé. 12 horas es bastante tiempo. Y nuevamente digo que ese programa no parece realmente un programa de Bricolaje, pero bueno, es lo que hay en la tele. Vamos a adelantar. Y nuestro siguiente objetivo nos dice investigar a la competencia en un ordenador. Después de ver las anteriores temporadas de Bricolocura, tu sim conoce los puntos fuertes y débiles del programa. Si está bien en líneas generales, ¿por qué tienen más éxito otros programas de Bricolaje? Como PIP My House o... Bueno, no es cierto. Haz que un sim investigue a la competencia en un ordenador. Bueno. A ver si tenemos un ordenador por aquí. Creo que no, habrá que comprar uno. Bueno, ahora sí podemos investigar los programas. Muy interesante. Bueno. Voy a adelantar. Listo. Investigar a la competencia en un ordenador. Cumplido. La siguiente es ir a Bricolocura. Parece ser una misión larga porque apenas vamos en el 16%. La cabeza de tu sim bulle llena de energías y datos. Bricolocura necesita algo más emotivo, pero no sabe el qué. Debería comentárselo a Bri. Envía a un sim a Bricolocura llamando a un taxi de cualquiera. Ok. Bueno. Nuevamente, entonces vamos a otro charco de orina. Vamos a Bricolocura, entonces. Listo. Cumplido. Ir a Bricolocura. Hacer una tormenta de ideas con Bri. Ay, a tu sim se le ha ocurrido algo durante el trayecto en taxi. Tiene muchas ganas de contárselo todo a Bri y hacer una tormenta de ideas para ver cómo llevarlo a cabo. Haz que un sim haga una tormenta de ideas con Bri. Por cierto, si terminamos esta misión a tiempo, nos van a dar las exuberantes macetas y paneles de privacidad decorativos. Muy bien, pues hay que terminarla antes de los 7 días que nos dan. Y ahora vamos a hablar con Bri. ¿Dónde estás, Bri? Por acá anda filmando. Muy bien, pues ahí están haciendo su lluvia de ideas. Vamos a ver si sacan algo bueno de todo esto. Granito. Ok. Bueno. Listo. Reunir a dos sims en Bricolocura. Es lo siguiente que tenemos que hacer. A Bri le gusta el tema Balcones para Tortolitos. Le recuerda a aquella obra de teatro tan famosa. Mientras, tu sim debería buscar a otro actor. Reúne a dos sims en Bricolocura. ¿Van a hacer como la obra de Romeo y Julieta o algo así? A ver, vamos a traer a Andy, Andrew. La siguiente es explicar el papel a otro sim. Ya hay dos actores sims en escena, pero el que acaba de llegar no tiene ni idea de qué tienen que hacer. Haz que un sim le explique su papel en el programa sobre balcones. Muy bien. ¿A dónde estás? Bueno, pues vamos a explicarle el papel que va a tener que representar durante el programa. A ver qué pasa con esto. Muy bien. Parece interesado. Ok. Vamos a ver nuestro siguiente objetivo. ¿Cuál va a ser? Revisar las cámaras. Espera un momento. El otro sim no parece muy convencido. Ah, no. Yo pensé que sí. Bueno. ¿Y si se le da fatal actuar? Quiere ensayar primero sin las cámaras delante. Revisa las cámaras de Bricolocura para comprobar que estén apagadas. Muy bien. Ok. Supongo que hay que tocar alguna cámara. A ver. Vamos a examinarla. Señora Brown, no creo que sea muy difícil ver si está encendida o apagada una cámara. Ok, bueno, ya. Va a ir a revisar todas las cámaras, supongo. Muy bien. Pues vamos a darle una ayudadita para que termine esto rápido. Y lo siguiente que nos piden es hacer que dos sims ensayen el coqueteo. ¡Uh! Las cámaras ya están apagadas. Dos sims están solos y nadie está mirando. Haz que dos sims ensayen la escena de coqueteo en Bricolocura. ¡Uh! Interesante. A ver. ¿Dónde está el señor Brown? Por acá, en la cocina. Tiene hambre. Ensayar el coqueteo. Muy bien, ya están aquí coqueteando. Bueno, practicando coquetear para cuando se grabe el programa. Así que, bueno, vamos a ver cuál será el siguiente objetivo porque el tiempo apremia. Morrearse en un sofá. Ok, perfecto. Otra vez. El coqueteo no se les ha dado mal, así que en el rodaje irá bien. Pero, ¿podrán basarse delante de las cámaras? Deberían ensayar eso también. Por el bien de la producción, por supuesto. Haz que dos sims utilicen el sofá de morrearse en el sótano de Bricolocura. Muy bien, pues, vamos a esperar a la pareja de morreo. Y ahora vamos a morrearnos. Vamos a ponerlos a morrearse. ¡Qué interesante! Ok, bueno. Pues ya están aquí dándose sus besucos. Ensayando para cuando los filmen, que no les vaya a dar pánico, que ellos se besen así descaradamente ante el público. Ok, bueno. Vamos a ver el siguiente objetivo. ¿Hacer que dos sims bailen un vals juntos? Brie ha aparecido en plena sesión de besuqueos. Ha sido raro. La tele quiere asegurarse de que haya química entre los actores antes de cerrar el acuerdo. Vamos a grabar a la pareja mientras bailan en una cita. Toca el equipo de música y selecciona esperar a una pareja de baile. Cuando llegue a otro sim, selecciona vals. Muy bien. Creo que había un equipo de música arriba. Bueno, aquí tenemos el equipo de música. Y aquí está la opción esperar a una pareja de baile. Así que le picamos ahí. Vamos a esperar. Y ya que está nuestro sim aquí esperando, pues vamos a darle en la opción vals. ¡Ay, qué romántico! Muy bien, pues vamos a adelantar el vals. Nuestro siguiente objetivo es cortejar a otro sim. ¡Qué escena de baile más maravillosa! ¡Menuda colección de gags! Brie está revisando sus notas. Ahora la pareja debe coquetear en el balcón. Haz que un sim corteje a otro sim en Bricol locura. Bien, vamos al balcón entonces. Ya tenemos a una sim en el balcón. Y le voy a dar aquí la opción de cortejar a otro sim. Por siete horas. Muy bien. A ver qué pasa. ¡Ay, qué bonito! Le está aquí leyendo poemas. Desde la parte de abajo. Nuestra sim está ahí arriba en el balcón. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué bonito! Muy bien, pues aquí está. Están cortejando. Vamos a adelantar esto. Para ir directo a nuestro siguiente objetivo. Besar a otro sim. La primera parte de la escena del coqueteo ha quedado fenomenal. Tus sims convencerían a cualquiera de que su amor es real. Bueno, es que es real. Es hora de darse un beso. Haz que un sim bese a otro sim en Bricol locura. Ok. Hora del beso. ¡Besito! ¡Besito! Bueno, vamos a ver el siguiente objetivo. Esconderse detrás de la cama. ¿Detrás de la cama? Ha aparecido una sombra misteriosa en el plato. ¿Plató? ¿En el plato? Ok. ¡Es la parca! ¡Corred! ¡Escondeos! ¡Mujeres y niños primero! Haz que un sim se esconda detrás de una cama de Bricol locura. La parca. ¿Qué hace la parca aquí? No entiendo. Bueno, a ver. Vamos a escondernos. ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene la parca! No creo que nos encuentre aquí. Es el escondite más idóneo que he visto en mi vida. Bueno, vamos a adelantar. Bajo la cama. A lo mejor hubiese sido una mejor idea. Hablar con la parca. ¡Qué raro! La parca no está persiguiendo a los sims ni los está amenazando. ¿Qué querrá? Es que un sim hable con la parca en Bricol locura.